Bienvenidos una vez más, todos nuestros amigos que nos acompañan, bienvenidos una vez más. Gracias, con el honro por su presencia. Estamos muy contentos y muy emocionados porque usted está aquí hoy. Todos nuestros amigos que nos acompañan en las redes sociales, sean bienvenidos y esperamos que también se estén gozando juntamente con nosotros, aquí en vivo y a todo color. Señor, bienvenidos, bienvenidos desde cualquier lugar donde usted nos acompañe, bienvenidos y gracias porque nos permite llegar hasta sus hogares, ahí detrás de su computadora, de la tableta, de un teléfono celular. Que Dios los bendiga y que tenga una palabra en este día para ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Miguel Morales, ministro de esta iglesia y para mí es un placer a traer la palabra de Dios en este día y doy gracias a Dios por el pastor que nos da esa confianza y todos los hombres principales de su grupo, que nos da esta confianza y todos los hermanos que hemos predicado. Creo que hemos sido bendecidos con las predicaciones y créanme lo que no es fácil estar en los zapatos del pastor, no es fácil llenar, llenar los zapatos del pastor, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer de la mejor manera. Si usted me ayuda a predicar le prometo que se va a pasar bien rápido, pero si usted no me ayuda se le va a hacer un poco aburrido. Pero vamos a ver, tengo una escritura que está en el capítulo 25 del libro de Mateo, capítulo 25 del libro de Mateo, verso 1 al 13. Una porción, una historia muy conocida por todos nosotros que la hemos escuchado infinidad de veces y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Más él respondiendo dijo, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí donde está le invito a que incline su rostro. Padre Santo, estamos delante de Ti, Señor, delante de Tu hermosa presencia, Señor. Yo te pido que me unjas desde la cabeza hasta la punta del pie, Señor, con Tu Santo Espíritu, Señor. Porque yo sé que Tú me has dado una palabra para la iglesia, Señor, y que quiero que salga libremente, que fluya, Señor, que corra con libertad Tu Palabra, Señor. Y que haya, haga el trabajo del cual Tú la vas a poner a hacer. Que los hermanos se gocen, se deleiten en Ti, en Tu presencia, en Tu Palabra, Señor. Abre todo oído espiritual y cierra todo oído carnal, Señor. Abre el ojo espiritual y cierra todo oído carnal, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que Tu nombre sea alabado, glorificado, exaltado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Lámparas encendidas, quiero poner al mensaje de esta tarde. Lámparas encendidas. La luz de una lámpara o de una linterna es indispensable y absolutamente necesario. Pues nos ayuda para iluminar rincones oscuros, espacios donde no da mucha luz o closes donde no pega mucho la luz. Aún en las herramientas inalámbricas, yo tengo un montón de esas herramientas y me son muy útiles usarlas porque tienen una pequeña linternita abajo donde nos permite al usar donde queremos poner el tornillo o donde queremos arruchar cuando están los lugares donde hay poca luz. Es muy importante tener este tipo de herramientas por la luz. También dígame que cada uno de nosotros hemos necesitado la luz de nuestro teléfono. Hasta en el teléfono tenemos una pequeña linterna y creo que cada uno de nosotros la hemos usado. A veces cuando estamos en el carro se nos cae algo y andamos allí que no lo miramos, especialmente cuando es de noche, esperamos allí tratándole de buscar y son muy útiles, muy eficaces. Y creo que cada uno de nosotros por lo menos tenemos una lámpara dentro de nuestra casa. Y esa lámpara todo el tiempo la usamos o todas las noches o a veces cuando nuestra habitación está oscura. A mí en lo particular me gustan las lámparas que cuando las toco así encienden. Y si son de tres niveles, mucho mejor. Así es de que estas lámparas se las recomiendo, son muy eficaces. Las lámparas de afuera de nuestra casa, déjeme decirle que de vez en cuando necesitan una limpieza. Hay que a veces quitarle la tierra, el polvo y las telarañas para que puedan dar una luz mejor, para que puedan dar una mejor apariencia. Porque puede ser que las lámparas o en la condición de la lámpara de afuera de su casa, puede ser la condición de adentro de su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a llegar limpiando sus lámparas cuando lleguen a su casa? Aquí en el estado de California se sabe que continuamente está temblando y entre los accesorios y víveres que debemos tener cuando venga un temblor de alta magnitud es una linterna de mano. La única cosa es que hay que asegurarnos que la linterna tenga pilas y que funcione. Creo que también nosotros o todos nosotros casi hemos experimentado apagones de luz en casa tal vez por algunos minutos o por varias horas o por varios días y cuando se va la luz es demasiado incómodo, especialmente cuando necesitamos ir al baño. Hay gente que le da pánico a la oscuridad, le da temor a la oscuridad. Yo le digo una, mi niñez me cría en un estado del centro de la República Mexicana y me acuerdo que en mi pueblo ahí había escasamente cinco postes de luz en todo el pueblo. Había un poste acá y otro como media milla más lejos y otro más lejos. Y recuerdo en esa edad tenía como ocho, diez años más o menos y nos poníamos a jugar los niños de mi edad. Nos poníamos a jugar allí en la calle y de repente caía la noche y se ponía todo oscuro y únicamente había luz allí bajo del poste de la luz. Y cuando nos íbamos y hacíamos un círculo allí para seguir jugando y platicando y nos sentíamos a gusto y de repente llegaban un par de muchachos ya más grandes, más viejitos, más viejitos como de unos 15, 16 años más o menos y nos empezaban a meter temor, nos empezaban a meter miedo y empezaba a decir el muchacho, decía mira de aquí, de aquí donde estamos hacia esa calle que va para allá rumbo al arroyo dice han visto la llorona, dice y esa llorona va y la han visto y va gritando ay mis hijos y créanme que la carne se me ponía más frágil que la de una gallina se me paraban los cabellos así, la sangre se me venía hasta las pies los ojos se me humedecían y los niños decían ya cállate por favor, ya cállate y empezaban los niños a desaparecerse, irse a sus casas y moverse para allá y para acá y yo también me iba y me acuerdo cuando iba derecho a mi casa tenía que cruzar la calle que estaba oscura, sin verle correr volaba, ya cuando acordaba llegaba a la puerta de la casa ábrame la puerta porque sentía que la llorona me estaba agarrando por detrás déjeme decirle que todavía aquí en la iglesia hay algunas lloronas pero no porque están buscando a sus hijos sino para que Dios tenga misericordia de sus hijos porque la oscuridad da temor, da pánico, jamás podríamos acostumbrarnos a vivir en una comunidad sin luces en las calles, se necesitan la luz, las lámparas encendidas, necesitamos la luz para todos en algunas ocasiones he tenido la necesidad de ir a tocar en alguna casa desconocida donde está de noche, donde está completamente oscuro déjeme decirle que me da desconfianza, me da inseguridad y algo de temor me imagino que alguien va a salir y me va a sacar un cuchillo, una pistola y oh pero cuando toco en una casa donde hay mucha luz donde se siente algo bonito, donde está iluminado oh se siente algo diferente y da gusto y ganas de llegar a tocar las estadísticas dicen que si usted mantiene su casa con las lámparas encendidas especialmente cuando usted no está en casa mantendrá lejos a los ladrones aunque déjeme decirle que hay ladrones descarados que robarán con lámparas encendidas o con lámparas apagadas con cámaras o sin cámaras de día y de noche y cuando viene la época de navidad los ladrones se multiplican salen debajo de las piedras recuerdo años atrás una ocasión eran el tiempo de la navidad recuerdo que llegué con mi troca y yo cargo mucha herramienta grande en mi troca atrás y dije ahorita me bajo a Gondipo voy a agarrar rápido algo y me subo ni 15 minutos duré cuando regresé ya me habían bajado un cerrucho grande entonces son ladrones que andan en la oscuridad que andan en las tinieblas de noche buscando que se les puede pegar gloria a Dios gloria a Dios he visto casas en este tiempo que adornan muy bonito yo no tengo nada en contra de que adorne su casa para mí eso no me molesta se miran muy bonitas las casas aluzadas con diferentes luces de navidad con diferentes alumbramientos se miran diferente y cuando hay casas que no adornan mucho la gente se miran un poco opaca se miran casas que como que no tienen vida déjenme decirle que aquí a la iglesia de nosotros le rodea un mundo lleno de oscuridad y nosotros como iglesia debemos de brillar debemos de causar alegría debemos causar seguridad debe sentirse alegre verse diferente teniendo sus lámparas bien encendidas a todo volumen que la gente le dé confianza y gusto de venir a la iglesia hermanos iluminando continuamente con la luz del evangelio a un mundo que está lleno de ideología perversa que cada vez más está perdido en tinieblas y se dirige día a día más a un abismo lleno de horror y de terror Mateo nos habla el libro de Mateo capítulo 5 Jesús nos dijo usted usted es la luz del mundo no porque usted sea especial sino porque ha recibido la palabra de Dios se ha arrepentido de sus pecados y ha sido el nombre de Jesús invocado en usted eso es lo que lo hace especial eso es lo que Dios llama luz y si usted está en luz no la puede esconder debajo de la cama mucho menos meterla dentro de un cajón como si fuera cualquier objeto usted debe traer la lámpara la luz encendida a todo momento no escondamos la luz menos cuando todo a nuestro alrededor hay oscuridad jamás debe meter la cabeza bajo la arena cuando sus amigos sus compañeros de trabajo están contando chistes perversos usted necesita sacar la palabra de Dios y empezar a luzar con la palabra de Dios empezar a alumbrar la oscuridad si no lo hace por lo menos retírese de allí es una luz fuerte el hermano que tiene una hermosa comunión y un bonito testimonio con todos a su alrededor es una llama una mecha encendida Jesús nos dice en la parábola principal que leímos dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes con lámparas encendidas esperando al esposo esta parábola es una bella historia sacada de la costumbre de los judíos en las fiestas en las solemnidades matrimoniales o sea en una boda judía según la cual el novio acompañado de sus amigos se dirigía de noche a casa de la novia para tomarla durante la celebración de ciertas ceremonias religiosas y partir luego ambos y también los acompañantes a casa del novio para seguir celebrando la solemnidad y tener el banquete de bodas a lo largo del camino se unían a la procesión los amigos que estaban preparados esperando con lámparas encendidas es aquí lo interesante preparados esperando con lámparas encendidas sólo cinco de ellas estaban preparadas de diez únicamente había cinco prudentes tenían cordura sabiduría sensatez eran inteligentes y precavidas la prudencia de ellas se dejó ver cuando tomaron sus vasijas juntamente con sus lámparas pues aparte de que traían sus lámparas con aceite traían otra vasija con aceite de reserva estaban bien preparadas por si acaso el novio se tardaba o demoraba a veces cuando estamos esperando a alguien por horas y horas nos comen la impaciencia y le llamamos y le dice ¿dónde vienes? ya tengo aquí rato rato esperando no te preocupes ahí llego en 15 minutos y todavía dura dos horas más no sé si usted conoce a alguien así cinco vírgenes prudentes pacientes con sus lámparas bien encendidas déjeme decirle hermano al igual que la iglesia al igual que estas cinco vírgenes la iglesia también debe ser prudente paciente sabia sensata precavida con todos los sentidos abiertos y con suficiente aceite en su vasija para que sus lámparas estén bien encendidas a todo momento o a todo tiempo Mateo capítulo 5 verso 16 va a estar ahí en la pantalla dice el Señor Jesús dice así alumbre su luz o así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras así así como esa luz que me está pegando ahí así grande radiante que alumbre su luz ponga la luz al máximo para que todos puedan ver que hay poder allí que se ve algo diferente entre más hermoso tengamos nuestro testimonio y nuestras buenas acciones con nuestro prójimo más luz dará su lámpara y de los labios de ellos Dios será alabado cómo está eso cómo está eso que de los labios de ellos Dios será alabado cuando vean el testimonio de sus hijos cuando miren la diferencia de sus hijos y sus hijos de ellos cuando miren que sus hijos son buenos hijos que no toman que no fuman que no hacen droga que no andan todos tatuados pelones de diferentes formas entonces ellos van a alabar a Dios porque van a mirar la diferencia de sus hijos de usted a diferencia de ellos y le van a decir que es lo que hace es diferente oh es que yo voy a la iglesia es que de niños yo los enseñé a orar los enseñé a tener temor de Dios los enseñé a servir a Dios esa es la diferencia y ese es lo bueno que alaban a Dios aún sin conocerlo gloria a Dios la iglesia del Señor debe estar constantemente alumbrando a su alrededor con una buena actitud cristiana dejemos la soberbia dejemos la envidia y las indiferencias debemos de revisar siempre si hay suficiente aceite para que nuestra vida siga siempre alumbrando por si acaso el Señor demora o tarda en regresar porque como escribió el apóstol Pedro el Señor no retarda su promesa sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento esa es la razón especial porque el Señor todavía tiene paciencia porque el busca personas que están por aquí en la iglesia que están por allá atrás de su computadora que un día se arrepienta de sus pecados y venga al conocimiento de la verdad venga a conocer del Señor Jesucristo y esa es la razón principal que el Señor ha demorado su venida todavía porque el espera lámparas lámparas que están apagadas ahorita que se enciendan con el aceite que alumbren y que las lámparas se multipliquen donde quiera que usted vaya y la comunidad esté llena de lámparas llena de vidas cristianas transformadas con la palabra de Dios y todos juntos podamos testificar el Señor nos ha llamado nos ha sacado de la luz de las tinieblas de la oscuridad del vicio de la adicción y nos ha traído a su luz a su luz admirable y creo que hay muchos testigos aquí en esta tarde de lo que estoy hablando hace hace algún tiempo atrás platicaba yo con un joven y me contaba parte de su testimonio me decía hermano yo lo llevaba a trabajar conmigo mi trabajo es construcción y trabajaba conmigo hermano dice yo tuve a punto de morir por una sobredosis cómo está eso a ver platíqueme dice hermano dice yo iba a la iglesia no es hermano aquí de la iglesia para que no lo vayan a buscar es de otra iglesia hermano yo iba a la iglesia dice porque me gustaba una joven de la iglesia y de la única forma que yo podía platicar con ella podía verla es yendo a la iglesia dice y lo que hacía yo me sentaba yo mero atrás de la iglesia pero antes de pasar a la iglesia dice yo en el carro me aventaba un pericazo para andar tú sabes bien acá bien hyper bien acá bien arriba bien tranquilo y poder tener humor de escuchar las predicaciones y los gritos del pastor dice así estuve por mucho tiempo así fue mucho tiempo estuve iba a la iglesia y me sentaba atrás y era la oportunidad que yo hablaba con la joven pero un día dice estando yo solo en mi apartamento dice me sentía un poco triste un poco un poco deprimido y ese día fue doble el perico que me aventé dice y sentí un dolor fuerte en el pecho que sentía que el corazón se me quería salir y caí desplomado al piso y me fui arrastrando arrastrando tratando de encontrar el teléfono para poder llamar al 911 y ahí entre el piso arrastrando dice me acordé de las predicaciones del pastor y le dije señor ten misericordia de mí ten misericordia de mí señor dame una oportunidad más dame una oportunidad más y luego dice y gracias a Dios aquí estoy la palabra de Dios que cuando la escuchaba se me hacía locura dice ahora yo soy parte de esa locura oh cuántos están cuántos saben lo que estoy hablando porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden a los incrédulos a los burlones a los que a los que pisotean los valores de Dios pero para la iglesia es poder de Dios gloria a Dios Dios nos ha iluminado con la luz de su palabra porque su palabra nos alusa todo nuestro caminar día a día con toda razón el salmista David dijo lámpara lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino por muy espinoso y muy peligroso que sea el camino con esta palabra puedo dar pasos firmes y seguros gloria a Dios es la que nos llevará al sendero hacia Dios y para seguir las instrucciones correctas aquí está la palabra de Dios las otras cinco eran todo lo opuesto acordémonos que había diez vírgenes verdad la parábola la parábola que mencionó el Señor son diez vírgenes cinco son prudentes y cinco son insensatas ahora vamos con las insensatas las otras cinco eran todo lo opuesto a las primeras desordenadas distraídas descuidadas insensatas poco inteligentes la insensatez de ellas se notó de inmediato al ver que tomaron sus lámparas pero no tomaron consigo aceite aparte de que traían poco aceite en sus lámparas tampoco traían ningún recipiente de reserva para volver a llenar sus lámparas cuando se les terminara el aceite todos los que trabajamos en construcción sabemos que cuando usamos herramientas de equipo pesado donde usa donde trabajan con gasolina necesitamos un recipiente de gasolina para poder volver a llenar la maquinaria cuando se termine eso se llama prudencia el hermano Mateo tiene un montón de galones de gasolina atrás de su troca porque él trabaja con maquinaria él sabe lo que estoy hablando eso es prudencia eso es sensatez eso es prevenir para no parar de trabajar la palabra de Dios en el libro de Mateo nos habla de 14.1 la mujer sabia edifica une su familia la insensata con sus propias manos la destruye el esposo sabio la mujer sabia o la esposa sabia sensata es limpia ordenada ama a Dios ama a su familia ora todos los días poniendo a su familia en las manos de Dios se preocupa porque su matrimonio brille porque sus hijos sean buenos educados serviciales de buen testimonio que amen a Dios que amen a la gente en cambio la insensata es todo lo opuesto a la sabia con la mala actitud destruye con su mal ejemplo desbarata su familia se enoja con coraje con ira con sus hijos con su esposo se enciende fácil pero no porque trae suficiente aceite sino porque trae suficiente ira la insensatez nos lleva a la derrota por la imprudencia y la insensatez muchas personas ya no están con nosotros la insensatez de pensar que no necesito nada de Dios que todo está bien que con lo poco que tengo es suficiente y no tomamos suficiente tiempo para revisar nuestra lámpara si todavía hay aceite si todavía hay temor de Dios si todavía siento las caricias de Dios oh iglesia yo le recomiendo que nuestra vasija y nos aseguramos que nuestra vasija siempre tenga suficiente aceite para que nuestra lámpara no deje de brillar de nuestra vida no deje de dar luz aleluya todas tomaron sus lámparas todas salieron a recibir al esposo todas cabecearon todas se durmieron el problema no era el cansancio eso o el sueño eso nos pasa a todos el problema es que no todas tomaron aceite de reserva en sus vasijas y a la medianoche se oyó se oyó un clamor un grito fuerte que todas se despertaron eh aquí viene el esposo salir a recibirlo todas se levantaron y arreglaron sus lámparas eso quiere decir que a todas se les había terminado el aceite en sus lámparas pero para las prudentes eso no había ningún problema ellas tenían un recipiente para poder volver a llenar sus lámparas la sorpresa fuerte fue para las insensatas porque tenían poco aceite en sus lámparas y se les terminó y no tenían con qué volver a llenar sus lámparas eso es lo triste no eso es lo triste tuvieron aceite para lucir por algún tiempo y aparentar que de verdad estaban preparadas y esperando al esposo pero cuando sus lámparas poco a poco se fueron apagando no traían consigo tampoco recipiente para volver a llenarlas ahora sus lámparas se encontraban apagadas en total oscuridad hermanos no dejemos que nuestra lámpara se apague no deje que su lámpara deje de alumbrar no deje que nuestra vida buena vida cristiana deje de brillar a causa de la insensatez de alejarse de Dios no aparentemos que estamos bien preparados cuando de verdad no lo estamos cuando se termina la gasolina de su carro no pasa nada hacer un pequeño servicio en el sistema de full injection y lo vuelve a reparar pero cuando se le termina el aceite de su carro y usted no se da cuenta arruina completamente el motor no arruinemos nuestro testimonio delante de Dios no arruinemos nuestra lámpara no arruinemos nuestra relación con Dios que no se apague la llama que hay en usted que no deje de brillar su matrimonio que hay en usted aleluya entre las bendiciones mencionadas con las que Dios iba a enrequisar a su pueblo si era obediente si hallaba en la que de su aceite sería multiplicado esto lo encontramos en Deuteronomio 7.13 era un artículo valioso y se empleaba para diferentes propósitos se usaba como alimento segunda de crónicas 2.10 para ungir a los sacerdotes y a los reyes Levíticos 8.12 en los sacrificios de la ofrenda de alimento Levíticos 2.1 al 16 como ingrediente la santa unción Éxodo 3.30 24 como cosméticos Salmos 23.5 como combustible en lámparas Éxodo 25.8 como un gento para sanar heridas Lucas 10.34 pero lo más importante el aceite es tipo del Espíritu Santo el aceite en la escritura es símbolo del Espíritu Santo porque unge ilumina cura fortifica dispone para servir y alegra el corazón es por eso que no necesitamos alcohol para sentir la presencia de Dios con el Espíritu Santo no hay cruda yo recuerdo cuando tomaba por muchos años me acuerdo que los lunes siempre iba crudo con una boca seca 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 y con dolor de cabeza con náuseas con el dolor de estómago y me acuerdo que siempre estaba vomitando oh pero cuando usted se llena del Espíritu Santo uh ese gozo sigue 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 Dios busca llamas ardiendo para seguir derramando más aceite y siga siendo una iglesia alegre ungida llena del Espíritu Santo aleluya aquí a continuación veamos una lámpara en tres formas una lámpara llena dice Lucas 10 12 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas listos preparados iluminando en todo momento porque el dueño el amo puede venir en cualquier momento una lámpara llena arderá continuamente para iluminar para dar luz para dar servicio a otros entre más oscuro esté a su alrededor más lejos brillará un hermano lleno del Espíritu Santo brillará de lejos su luz será de largo alcance una lámpara llena siempre estará encendida una lámpara llena es la que soportará todo viento que querrá apagarla mis hijos ya no le sirven a Dios mis hijos dejaron el camino de Dios mi esposa mi esposo me abandonó vino cáncer a mi familia y murió mi esposa murió mi esposo murió alguien a causa del COVID todos esos son vientos que quieren apagar la lámpara pero la iglesia sigue firme con los pies puestos sobre la roca que es Jesucristo una roca sólida segura donde estamos seguros y firmes un buen cristiano siempre brillará su lámpara encendida su buen testimonio y sus buenas obras brillarán resplandecerá ahora veramos una lámpara con poco aceite Levíticos 24 2 dice manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario así las lámparas se mantendrán siempre encendidas el aceite puro es el que debería de usarse en las lámparas del santuario aceite de oliva de la más alta calidad que se obtenía apachurrando o prensando las olivas maduras en un mortero cuando la lámpara tiene poco aceite está próxima a pagarse y ahí hay cuidado cuando su carro le está terminando la gasolina prende una luz roja yo me he dado cuenta de eso yo creo que todos ustedes también y casi en la luz nos está diciendo vale más que pares en la siguiente gasolinera si no te vas a quedar en el camino vale más que te pares y pongas gasolina oh iglesia vale más que te pares a cargar tu lámpara con el aceite porque te vas a quedar en el camino aleluya aleluya hermano no se quede en el camino a causa de que se le apagó su lámpara por la escasez del aceite y no hizo tiempo para volver a llenar su vasija si aún hay temor de Dios en su vida hay esperanza porque en estos tiempos mucha gente ya se le olvidó lo que significa esta palabra los valores familiares el temor de Dios para muchas personas ya son cosas del pasado eso ya es anticuado ya pasó pero para la iglesia del Señor Jesucristo estas palabras todavía siguen teniendo poder todavía siguen teniendo poder oh gloria a Dios todavía siguen teniendo peso estas palabras podremos cambiar la fachada de la casa podremos cambiar los muebles de la casa la pintura de la casa poner luces quitar luces diferentes luces diferentes como usted quiera ponerle pero la palabra de Dios no la podemos cambiar esa es la misma los mismos mandamientos siguen firmes el cielo y la tierra pasará más mi palabra dijo el Señor no pasará gloria a Dios denle un aplauso más fuerte al Señor una lámpara vacía dice Job 18 5 una lámpara vacía la vida de los malvados es como lámpara que se apaga es como la luz de una casa que de pronto deja de alumbrar está completamente apagada no puede iluminar a nadie y de nada sirve el tipo o la calidad de lámpara que ésta sea la puede adornar de diferentes formas limpiar pintar le puede poner oro lo que usted quiera hacerle a la lámpara pero si no está conectada con la palabra de Dios no va a prender va a continuar apagada si no tiene el aceite de Dios nunca encenderá así es la vida de los que no conocen a Dios así es de toda persona que está desconectada con Dios está completamente apagada en oscuridad amigo que nos acompaña si usted escucha y escucha la palabra y al siguiente día ya se le olvidó será que no está reteniendo el aceite usted está escuchando la palabra pero por debajo la está tirando por debajo la está derramando y vuelve a quedar vacío sin aceite sin temor de Dios los que escuchó el día anterior ya se le olvidó y vuelve a ser como los amigos que están en su trabajo maldicientes borrachos es porque está escuchando la palabra pero hay hoyos debajo de esa lámpara que no lo dejan que retenga la palabra y esos hoyos puede ser odio rencor resentimiento amargura un dolor fuerte que tuvo de niño algo una experiencia mala son hoyos en la vida de la persona es una lámpara que no retiene el aceite escucha la palabra pero no retiene el aceite porque necesita que Dios deje que tape el aceite deje que tape las heridas que el mundo o la gente le ha causado para que pueda retener el aceite que Dios está poniendo en usted aleluya gloria a Dios acordémonos de una cosa aquí en la iglesia que cada que venimos al culto la escuchamos y usted la debe de saber ya de memoria la misión de fuente de verdad es ver cada corazón sanado y hemos sido testigos de eso hemos sido testigos como ha cambiado Dios a la gente que no ha conocido a Dios que no que no conocía Dios como ha cambiado la gente como ha transformado la gente porque ese es el propósito de Dios ese es el propósito de la iglesia de traer los que están heridos los que tienen problemas los que están dañados en su vida porque Dios tiene poder para poder sanar cada corazón aleluya Dios es experto en sanar corazones quebrantados es profesional en dar libertad a los cautivos al que está prisionero pero no físicamente sino espiritualmente en un vicio de droga de alcohol de alcoholismo que usted dice yo no puedo dejar de tomar deje que Dios le ayude y lo va a poder hacer si me ayudó a mí ha ayudado a varios aquí lo puede hacer con usted también como que no gloria a Dios proverbios 21 20 dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio más el hombre insensato todo lo disipa el aceite es símbolo de todo tipo de comodidades en las que abundaba la tierra de Canaán había precioso aceite en abundancia en casa del hijo pródigo pero después de que dejó su casa y se terminó toda la herencia que le había dado su padre ahora se encontraba completamente solo y en la miseria y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en la casa de mi padre no hay y tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre iré a mi casa iré a mi casa pero antes déjeme decirle que él se acordaba de los manjares que había en su casa donde tenía abundancia de aceite abundancia de pan abundancia de manjares tenía los jornaleros que estaban a su disposición para hacer lo que él quisiera hacer porque él era el hijo del amo él era el hijo del dueño de la casa entonces él podía dar órdenes él tenía un lugar especial ahí en la casa él podía decirle a su mamá quiero que me hagas un manjar para comérmelo aquí y él se acordaba de todas esas bendiciones y ahora se encontraba triste y derrotado tenía que trabajar cuidando cerdos para poder sobrevivir porque se estaba muriendo de hambre ahora se estaba en una condición oliendo a cerdos dice la biblia que ella él quería tenía ganas de comer la comida de los cerdos de los cerdos pero nadie le daba nadie le ofrecía nada pero dijo me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros oh amigo que nos visita hermano que nos visita si se alejó de Dios es tiempo que se levante es tiempo que deje de oler al mundo y que deje que su padre celestial una vez lo tome y lo levante en el nombre de Jesús no se quede ahí derrotado tirado oliendo a miseria muerte del mundo ofrece es tiempo de levantarnos y vayamos con Dios a pedirle perdón conéctese con Dios póngale aceite a su lámpara y comience a encenderla comience a encender la lámpara aleluya aleluya vamos a ponernos de pie hermanos son tan amables diez vírgenes cinco de ellas prudentes y cinco insensatas cincuenta por ciento sabias y cincuenta por ciento inteligentes libro de Mateo nos dice que habrá dos en el camino uno será tomado y el otro será dejado habrá dos mujeres en el molino una será tomada y la otra será dejada amigo que nos visita hermano de cual lado está usted de los que se van con el Señor o los que se queda cual lado le gustaría a usted estar cual lado le gustaría a usted estar le gustaría entregar todo su sufrimiento a Dios le gustaría entregar todas sus cargas a Dios es tiempo de dejar el costal de piedras que cargamos en la espalda es tiempo de entregar todo ese peso en las manos de Dios para que se sienta libre y pueda levantar sus manos y pueda gritar aleluya 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 el altar está abierto hermanos para los que gusten pasar con toda razón el salmista David dijo unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días hermanos si yo camino para acá tras de mí viene el bien y la misericordia si yo camino para allá tras de mí viene el bien y la misericordia todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días aleluya adelante hermanos adelante adelante el altar está abierto para los que gusten pasar Señor venimos delante de ti Señor tal vez tengo mucho aceite tal vez tengo poco o tal vez no tengo nada Señor pero igual manera yo vengo a que tú me llenes con el aceite de tu palabra con la unción de tu espíritu santo Señor lléname Señor estoy dispuesto Señor a servirte con todo el corazón he hecho cosas malas desagradables en mi vida he hecho cosas de las cuales me avergüenzo Señor pero tú las conoces vengo aquí humillado Señor como el hijo pródigo para que tú me laves para que tú me levantes me restaures en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias.